... Acá se llevó toda la primera fila de padrones, ¿no? De toda la primera fila solamente quedan tres casas. Toda la primera fila. Aproximadamente 60 padrones. Es un plan piloto, es el primero que se hace en aguas oceánicas en el Uruguay, es el primero en Rocha y en el país, ¿no? Es un plan piloto que está probado en muchas partes del mundo y pensamos que sí, estamos seguros de que no va a retirar más arena del continente, ¿no? Es una primera fase para recuperar la playa. Ya están los primeros 20 metros hechos. Fue un largo camino desde marzo del 2020 que empezamos con esta historia y por hoy tenemos todos los permisos, todas las cosas, ya las máquinas trabajando. No, y aparte también esta obra como que deja más homogéneo todas las protecciones que están frente a las casas. Porque antes había gente que tiraba cualquier cosa para proteger la casa, lo cual está bien porque para eso no es justificativo, ¿viste? La gente quiere agarrar y proteger la casa. Heladera, cuerda de barco, lo que fuera. Y ahora todo va a quedar igual, más prolijo, prácticamente no se va a ver. La verdad que es muy bueno de todo sentido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.